Hola, ¿qué tal? Le habla Reyniel Pérez, director de CETETO CAREY. En esta ocasión le queremos traer un especial de un concierto hecho de nuestras casas para el mundo entero, para todos nuestros fans del Perú y del mundo entero, como ya lo dije, y regalarles muy buena música de todos nuestros éxitos. Tenemos dos invitados especiales en este concierto virtual, en este Fairlight, que le hemos querido regalar a todos ustedes. Sé que estamos pasando por un momento difícil, con esta enfermedad que nos atropó, pero señores, todo va a pasar. Yo sé que todo hay que tener fe en Dios y todo va a pasar. Así que, pues nada, le queremos regalar este concierto, espero que lo disfruten. Te lo dice Reyniel Pérez y su CETETO CAREY. ¡Disfrútenlo! Bueno, mi gente, ahora queremos presentarles una canción bien sabrosa, una canción que ya ustedes conocen, un tema compuesto por el maestro José Luis Piloto, que se llama Esta noche pinta bien, y queremos invitar en esta ocasión, un invitado de sorpresa, al gran cantante José Alberto del Canario, en el cual tuvimos la oportunidad de hacer esta canción en nuestro álbum, llamado La Diable Son. Así que, señores, levántense de sus asientos, levántense de sus camas y bailen todos con esta hermosa canción en compañía de José Alberto del Canario. Esta noche pinta bien con el CETETO CAREY. Esta noche es ideal, para bailar. Hoy te pasaré a buscar, cuando salgas de la oficina, ponte linda, ponte linda, ponte divina, con el vestido que me fascina. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy, te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusa, pa' celebrar cualquier día. Es bueno pa' disfrutar, esto tan bonito entre tú y yo. Esta noche es ideal, para bailar y terminar. Donde tú sabes, esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Prepárate para tener una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe. Una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe. El reloj se mueve lento, y nos hablamos por texto. El calor está subiendo, tú me enciendes, yo te enciendo. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusa, pa' celebrar cualquier día. Es bueno pa' disfrutar, esto tan bonito entre tú y yo. Esta noche es ideal, para bailar y terminar. Donde tú sabes, esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Prepárate, prepárate para tener una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe. Una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe. Esta noche inolvidable, de las que no quieres que acabe. Bueno, mami, esto va, va largo. Esta noche es ideal, para bailar. Esta noche es ideal, bailaremos hasta el final. Esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Sabes lo que quiero, prepárate, bebé. Esta noche es ideal, ya verás, para bailar. Baila que baila conmigo, entrégate que soy tu cariño. Esta noche pinta bien, pero muy bien, muy bien, muy bien. Entérate, todo lo que quieras que me des un beso. Y luego veremos donde amanecemos. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Señor de todo! ¡Ajé! ¡Con el canario! ¡Uh! ¡Uh! Esta noche es ideal, será una noche especial. Esta noche pinta bien, como una luna de miel. Esta noche es ideal, y yo mi amor te entregaré. Esta noche pinta bien, los dos bañados en sudor. La noche pinta bien. ¡Que vive el amor! Esta noche es ideal, para bailar, y terminar. Donde tú sabes, esta noche pinta bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora les vamos a presentar una canción muy linda, que tiene una letra muy poética, se puede decir. Así que espero que la disfruten. Se llama El Afortunado. El Afortunado. ¡Que buscándome encontré tu amor! Yo soy el afortunado que en tus ojos cayó. Todavía están buscando La piedra filosofal El lugar del santo creal Y si hay vida en el espacio El debate que no termina así Fue el huevo, la gallina El origen del sudario Y el sentido a Nostradamus Pero nadie se ha encontrado lo que yo Que buscándome encontré tu amor Yo soy el afortunado que en tus ojos halló La mayor revelación De un secreto bien guardado Yo soy el afortunado Que descubre esa región Donde escondes la pasión Y la llave de tus labios Yo soy el afortunado Y al descubrirte quedó Quedó Enamorado Todavía están buscando El final del infinito Aquel eslabón perdido Entre el mono y el humano Si después de la muerte Todavía existe vida Si este mundo se termina Como dicen las profecías Pero nadie se ha encontrado lo que yo Que buscándome encontré tu amor Yo soy el afortunado Que en tus ojos halló La mayor revelación De un secreto bien guardado Yo soy el afortunado Que descubrí esa región Donde escondes la pasión Y la llave de tus labios Yo soy el afortunado Que al descubrirte quedó Quedó Enamorado El mundo se complica Con tantas tecnologías Y las cosas más bonitas Se nos olvidan Preguntas y preguntas Que nunca encuentran respuesta Y lo que vale la pena Es lo que tenemos cerca Yo soy el afortunado Ese que se enamoró Ese que andaba perdido Y en tus ojos se encontró Yo soy el afortunado Siguen buscando la cura Pa' los males Algunos son incurables Pero nuestro amor Nuestro amor Es inolvidable Con el septiembre Bajaré Ahora Ahora Cuando es Dame ese go Fuerte Fuerte Yo soy un hombre Con suerte Afortunado Porque ese amor es muy fuerte Porque nadie me ha querido Como tú sabes quererme Suerte Tú eres mi suerte Cuando uno reconoce Enamorado Porque ese amor es muy fuerte Yo soy el afortunado Que buscándote Y afortunado soy yo Con el septiembre Y afortunado soy yo Mira lo que digo Yo soy el afortunado Que se enamoró Bueno como la están pasando Me imagino que muy bien En sus casas En esta ocasión Le vamos a regalar Una canción Bien sabrosa Para bailarla Pegadito Y enamorarse Bailando Es una canción Que tuvimos la oportunidad De hacerla Fichurico Hilberto Santa Rosa Y es una canción Hermosa Escrita por el maestro Ojeriz Piloto Así que Espero que la disfruten Y la bailen En su casa Enamórate Bailando Enamórate Bailando Enamórate Bailando Enamórate Enamórate Conmigo Yo sé Que estando Abrazados Vamos a sentir Lo mismo Que la música Nos lleve Donde Nos lleve Porque lo que está Marcado Nadie puede Evitarlo Enamórate Bailando Conmigo Así, 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 así Enamórate 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 Bailando No lo pienses No lo pienses Deja Deja que los cuerpos Así, 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 así Así, así, así Enamórate Enamórate Bailando Conmigo La música La música Los mantiene A su son Bailando Unido Enamórate Bailando Conmigo Mi cuerpo Sigue llevando El ritmo De mis latidos Enamórate Bailando Conmigo Lo que es obvio No se explica Si se baila Pegadito Enamórate Bailando Conmigo Hay que no Deje en el rincón Pa' bailar Los dos Solitos Enamórate Bailando Conmigo Hay que hacer esto Que me toque Un bolerito Para hablarte En el oído Y un Dos Tres Que que Acare Vaya Champú De cuerda Para enamorarse Bailando El septentro Está sonando Y yo en tu figura Perdido Cuerpo a cuerpo Van danzando Los deseos reprimidos Pero la noche Sigue avanzando Se agudizan Los sentidos Poco a poco Estoy notando Que la timidez Se ha ido Vamos a seguir Bailando Conmigo Enamórate Conmigo Bailando Enamórate Bailando Conmigo Así, así Así, así Que hay Enamórate Bailando Conmigo Así, así Así, así Que hay Bueno y en esta ocasión Queremos regalarles Una canción Muy hermosa Una canción Que ha tenido Un gran impacto En varios países Una canción Que tuvimos la oportunidad De hacerlo Con una colombiana Una gran cantante Ustedes deben saber Con qué canción De estoy hablando Bueno, esa canción Se llama Frágil Autoridad De José Luis Piloto Y estamos muy contentos De invitar A esa cantante Esa cantante colombiana Que se llama María Gracias Reynier Por invitarnos A estar contigo Y con tu gran Septeto Acarey Esto dice así Frágil Para ustedes Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta Somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más Y caigo Esto es María Con el septeto Acarey Esto sea complicado Complicado No es lo que deseamos Oh no, no, no Hay alguien A quien Le hago daño Porque siento que quiero Darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar Lo que más temo Estoy tocando fuego Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte Ahora que no somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más Y caigo Un paso más Y caigo En tus brazos Y comerte una locura Pagaré las consecuencias De mi error Un paso más Y caigo Un paso más Y caigo Fragil Así como se siente Mi corazón Por ti Fragil No puedo evitar Sentirme así Por ti Fragil Así como se siente Mi corazón Por ti Fragil Vivimos pensándonos Soñándonos Deseándonos Amándonos Fragil Así como se siente Mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Acaréi Un paso más Y caigo Este sentimiento Me está matando Un paso más Un paso más Y caigo Caigo en tus brazos Y no lo puedo resistir Un paso más Y caigo Es que yo siento Que vivo por ti Un paso más Un paso más Un paso más Y no puedo yo controlar Este amor Que yo siento Un paso más Y caigo Ay Yo sin ti Tú sin mí Un paso más Este amor Que me mata Este amor Que no entiendo Ya no puedo más Bueno, ahora viene una canción Que es muy especial para nosotros Que tuvimos la oportunidad de viajar el mundo A pesar que no es una canción no escrita por nosotros Ni es una versión que hicimos Nosotros son cubanos En salsa Y tuvo un gran éxito Que nunca me lo imaginé Y me lo esperé Bueno, esa canción se llama Para ustedes Gracias a la Virgen de Guadalupe también Que está al lado de mí Esa canción se llama Para todos ustedes Eres mi sueño Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Eres mi adoración Oye, tú eres mi sol Cosita linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Eres la razón de mis cuentos Tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Por tus ojos me muero Eres la razón de mis cuentos Eres la razón de mis cuentos Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Tú eres todo sueños Tú eres todo sueño Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Entre tus sueños Yo quiero enamorarte Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte La, 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 la Oh, 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 oh Con el santo de tu acaré Ahora en cuando es Vamos a gozar Lo hay que llevar el sueño Sueño Ay, tú eres mi sueño Sueño Ay, que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Ya despertame de este sueño Lo que me quedo Estan hermoso Y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñé contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelve realidad De este sueño Yo quiero que tú te enamores De que este ca eta melodía Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi desvelo Ay, tú eres mi sueño La luz de mis ojos arde Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero es en vano Ay, yo no puedo Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos La, 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 la Le, 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 le Vestida de cuchi Y zapatos de prada En tu limusina Pareces un hada Y quien te acompaña se nota Que tiene dinero Es un personaje famoso Que compra tus besos Parece tu abuelo Y tú su trofeo Y en los ojos se te ve La tristeza que te mata Tú te engañas Tú con él no eres feliz Como conmigo Es difícil vivir Sobre el filo de una navaja La mentira que vives Ahora tendrás que enfrentarla Te quedará sin nada Tú te engañas Tú te engañas Gozate lo que ahora tienes Mientras dure Una noche en mis brazos Yo sé que te llevo a las nubes Pero vas a caer en la calle Si él te descubre La misma rutina En mi apartamento Llegas clandestina Me comes a besos Y por unas horas Nos damos Lo que pide el cuerpo Tú lloras de felicidad Viviendo el momento Te suena una alarma Termine el encuentro Y en los ojos se te ve La tristeza que te mata Tú te engañas Tú con él no eres feliz Como conmigo Es difícil vivir Sobre el filo de una navaja La mentira que vives Ahora tendrás que enfrentarla Te quedará sin nada Tú te engañas Gozate lo que ahora tienes Mientras dure Una noche en mis brazos Yo sé que te llevo a las nubes Pero vas a caer en la calle Si él te descubre Juego peligroso Es lo que tú juegas Esto de nosotros Va a coger candela Juego peligroso Es peligroso Es lo que tú juegas Lo que tú juegas Esto de nosotros Estás jugando con fuego Va a coger candela Candela, candela Voy a reñar Y esto es Acaregi Tú te engañas Jugando con él Amándome a mí Tú te engañas Yo me engaño Este amor a los dos hace daño Tú te engañas Jugando con él Amándome a mí La tristeza se te ve en los ojos Mueres feliz sin mí Tú te engañas Gozate lo que ahora tienes Mientras dure Una noche en mis brazos Yo sé que te llevo a las nubes Pero vas a caer en la calle Si él te descubre Te engañas Bueno, ¿qué me dicen? Todos desde sus casas ¿Disfrutaron el concierto? Bueno, espero que sí Que hayan bailado Y gozado Desde el mundo entero Todos nuestros fans Así que, pues nada Lo único que les quiero agradecer Que gracias a Dios Estamos vivos, señores No hay que perder la fe Que todo esto va a pasar Muchas bendiciones Para todo nuestro público Que nos sigue Cuídate mucho Quédate en casa Te lo dice Reynión Pérez Y su sentento ¡Hacaré! ¡Hacaré!